Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme, verme Las carteras, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan Las cosas que yo te hacía a ti en la intimidad Se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa, los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Cuando otra me habla Se pone celosa, era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Ella no quiere amores Y está fuertes pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas De siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque hay en la sensación Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Adiós 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 Gracias por ver el video.